Saludos amigas y amigos hípicos lectores del periódico Primera Hora y también a los que nos sintonizan a través de la transmisión de las carreras. Vamos ahora con el resumen de lo acontecido en el clásico internacional del Caribe en el que Puerto Rico tuvo representación en el caballo Don Paco que figuró bastante bien durante buena parte de la prueba yendo colocado bastante cerca del paso, alternando la tercera, segunda, tercera o cuarta posición durante el transcurso del evento mientras el venezolano Heisenberg que figuró como favorito para imponerse dominó prácticamente toda la ruta. Feliciano luego de la carrera nos comentó lo siguiente. Bueno mi carrera yo partió bien dispuesto para la carrera, partió muy bien, yo lo llevaba los primeros metros donde quería, de la manera que lo quería, le iba relajado, iba bien. Lo que sí es pues en la recta lejana pues estoy tratando de sacar a la parte de afuera, pero mi caballo pues le gusta correr por dentro y pues ya lo estaba peleando demasiado para tratar de sacarlo de la parte de adentro y al obligarlo demasiado duro lo iba a quitar de interés a la carrera y con la cual no pude, tuve que dejarlo por dentro, ya que tenía vía libre por ahí, pues lo dejé por ahí. Bueno yo apoyo lo que el ingeniero de Alexis Feliciano acaba de comentar, yo tengo un caballo que casi siempre en Puerto Rico todas las carreras hacen por el primero o segundo carril, todas las ha ganado por ahí, se acostumbró a correr en esa valla, pero hoy tenemos una pista encharcada, es donde más pesada se pone aquí en Panamá, según son los comentarios de aquí de los panameños, mala suerte pues en cuestión de que el tiempo no nos ayudó, pero el caballo hizo su carrera, yo me siento orgulloso de mi caballo, a pesar de que haya llegado quinto, él hizo su trabajo, estamos en un patio ajeno como decimos nosotros, estoy contento, estoy contento con la carrera. Heisenberg demostró su gran potencial que traía desde el hipódromo La Rinconada en Caracas, aquí al dominar de manera impecable sobre los rivales que enfrentó en recorrido de milla y un octavo, distancia para la que cronómetro 1'54", sin respetar prácticamente lo pesada de la pista, terminó en 14 segundos los últimos 200 metros y eso señoras y señores, es correr en una pista tan pesada como es la del hipódromo Presidente Ramón, la celebración de los venezolanos fue en grande luego de la victoria de Heisenberg en este evento internacional, a continuación las impresiones tanto del jinete Emisael Jaramillo que consiguió aquí su tercera victoria en el Clásico del Caribe, como también de su entrenador Mario Santos Domínguez. Bueno, yo creo que esa era la carrera, 1-2, y guardar un poco ya que la pista estaba bastante pesada, y luego aprovechar que el ejemplar andaba en condiciones. ¿La pista no era una preocupación mayor para ti? No, porque el ejemplar andaba en condiciones, y cuando la normal era en condiciones, de verdad que siempre corren bien. En comparación a Venezuela, que la pista es más ligera, esta tarde, digamos que a pesar de la condición de la pista más pesada, ¿tenías amplia confianza en él? Sí, en verdad, ya el caballo lo demostró en el momento de la partida, siempre tuve animal, y reservé siempre los metros finales. ¿Qué victoria hace esta para el Clásico del Caribe para ti? La tercera. Te vas a quedar con el Caribe. El salón de la papa. ¿Las instrucciones para Jaramillo, si alguna? Fueron claras, que el caballo es un caballo que le gusta correr en la delantera, afortunadamente cogió un buen brinco en la salida, y bueno, ya todo lo mal lo vieron. Él lo supo administrar la velocidad del caballo, retorear un poco la cancha, que es un poco difícil, y bueno, los resultados están presentes, gracias a Dios. Este era un caballo que traía un historial bárbaro desde Venezuela. ¿Le sorprendió que fuese el favorito? No, no, porque lo estaba haciendo bien, los tank keepers lo habían visto trabajar bien, el caballo venía de menos a más, trabajando cada día mejor, y la gente que está ligada al medio sabe que los caballos cuando están bien corren bien. ¿Qué representa este triunfo para usted? Máximo, 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 todo. Bueno, porque es el fruto de tanto trabajo, de familia, de mi hijo, de todo, y lograrlo es lo máximo. ¿Primer clásico del Caribe que gana usted? Sí, señor, el premio. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias, saludos a todos. Esto es todo lo que tenemos desde Panamá en la cobertura de la serie hípica del Caribe. Nos vemos en Puerto Rico. Panamá en la cobertura de la serie hípica del Caribe.